El cerebro en su mal funcionamiento va a producir también una serie de efectos más psicológicos que a mí me gustaría detallar porque desconciertan mucho a las víctimas y suele ser objeto de una psicoeducación necesaria, absolutamente necesaria, cuando enfocamos la tarea de la atención terapéutica de las víctimas de psicópatas. Una cosa extraña que se reproduce una y otra vez, muy especialmente entre las víctimas de psicópatas, es la aparición de una serie de flashbacks o memorias afectivamente contaminadas o activadas, recuerdos invasivos de sucesos dolorosos, de sucesos terribles, de traiciones, de malos tratos, de discusiones, de las peores mentiras, de las mentiras para tapar otras mentiras. Esos flashbacks se producen en forma de películas que la víctima puede visualizar estando despierta o que también se pueden producir estando dormida en forma de pesadillas. Cuando esto ocurre, da lugar a un fenómeno tremendo y muy demoledor para una persona que está sufriendo estrés postraumático que se llama insomnio retrógrado. El tipo de insomnio que no es tanto el no llegar a dormirse, sino el despertar tempranamente en torno a las 3, 4, 5 de la madrugada y ya no poder volver a dormirse porque el cuerpo, el sistema mental no quiere volver a experimentar en forma de pesadilla ese sufrimiento que no es sino un flashback contenido dentro del ámbito del sueño, de la ensoñación, generalmente durante la fase REM, es decir, la fase en la que soñamos. El trastorno de estrés postraumático produce flashbacks a medida que a una persona se le representan estímulos adyacentes que pueden ser, por supuesto, lugares asociados a la experiencia traumática, pasar por un lugar, pasar por un cine, un restaurante donde estuvimos, pero pueden llegar a ser también estímulos desencadenantes como olores, sensaciones corporales, que por asociación, por puro condicionamiento clásico desencadenan en el cerebro la respuesta que está adyacente pegada, que es la respuesta al trauma, es como si alguien rozara con un punzón, una herida que está abierta, la reacción del cerebro cuando algo roza o pasa cerca de esa memoria dolorosa que está almacenada aparentemente bien, pero que es disfuncional, la respuesta es desarrollar esta intensa reacción disfórica con un intenso sufrimiento que hace que las víctimas que estáis experimentando flashbacks estáis literalmente volviendo a sufrir emocionalmente con la misma intensidad las reacciones emocionales de esas experiencias que ya pasaron pero que las reviven una y otra vez en su mente las víctimas cuando una persona revive intensamente con cualquier flashback una emoción dolorosa el cerebro que está especializado en nuestra supervivencia va a producir una reacción de tipo amnésico va a intentar borrar, olvidar esa memoria traumática, esa experiencia, no recordarla entre comillas podríamos decir así, meterla todavía más profundamente para que no vuelva a suscitarse ningún flashback es decir, ningún sufrimiento las víctimas que habéis sufrido, psicópatas integrados, conocéis muy bien este fenómeno que yo en mis libros muy especialmente en Amor Cero he descrito como amnesia perversa es un tipo de amnesia que ocurre a las personas que habéis sufrido estas relaciones psicopáticas que consiste en olvidar sistemáticamente todo lo malo, todos los malos tratos, las humillaciones, el ninguneo toda la hostilidad a veces de años para obviamente si se olvida todo eso que es malo quedarse solamente con lo bueno de ahí el riesgo incrementado que tenéis de volver a engancharos, a integraros de nuevo en relaciones con los psicópatas en el momento en que estos retornan o piden una nueva oportunidad o vuelven con sus juegos de la piedad o con sus mentiras o con nuevas seducciones una y otra vez a volver a depredarlos la amnesia perversa juega un papel esencial en las recaídas tan frecuentes entre las víctimas de psicópatas integrados de ahí que sea un objetivo esencial en la psicoterapia del trauma por el amor cero y por las relaciones con psicópatas trabajar las memorias para que el cerebro no se vea obligado a borrar, a olvidar entre comillas y mantener el recuerdo eso sí sin que el recuerdo de lo más doloroso tenga ese potencial de evocar sufrimiento y reacciones emocionales adversas negativas. El objetivo es que las víctimas ganéis en intensa recuperación de las memorias y perdáis el carácter doloroso que está asociado a esas memorias Bien, hay personas que creen que por el hecho de que el daño postraumático es un daño cerebral este daño necesite o requiera de un tratamiento entre comillas biológico, guión médico, guión químico para la recuperación de las funciones cerebrales normales. Ciertos medicamentos, que saben muy bien las víctimas que los han consumido y que se les han prescrito tienen el poder de mitigar parcialmente las respuestas emocionales, especialmente las respuestas disfóricas la ansiedad, la tristeza, a cambio sí de embotar emocionalmente y dejar al paciente entre comillas zombificado, evitándole mucha intensidad de esa emoción negativa, pero a cambio llevándole a perder prácticamente casi toda su vida emocional. En contra de este enfoque biológico médico en el tratamiento del trauma tengo que reivindicar lo que ya desde hace muchos años los que nos dedicamos a la psicoterapia del trauma conocemos muy bien y es el potencial de autorreparación que tiene el cerebro en las situaciones de trauma El cerebro tiene una enorme capacidad, como el resto del cuerpo humano, para sanar eso sí, con las debidas condiciones y bajo las circunstancias y psicoterapias adecuadas pero muy especialmente quiero referirme a la capacidad que tiene el cerebro de sanar mediante la terapia verbal y muy especialmente mediante las técnicas de desensibilización y reprocesamiento del trauma que no son meramente administración de psicofármacos, sino que suponen un enfoque bastante reciente e innovador que consiste en desactivar los efectos neurológicos, neuronales, desensibilizar las memorias emocionales y permitir que el trauma quede correctamente integrado, reintegrado decimos, en la biología del cerebro sin que desencadene todo este potencial de reacciones adversas Las personas que trabajamos en la recuperación de las víctimas del trauma hemos visto durante décadas la recuperación de miles de personas que han podido salir de sus daños postraumáticos, recuperarse de ellos incluso a veces después de años de haberlos sufrido por este potencial que tiene el cerebro humano de repararse, de autorrepararse y este potencial que tiene la psicoterapia y la desensibilización y el reprocesamiento de recolocar el trauma y de, por supuesto, superar las adversas secuelas que en el cerebro había dejado Reivindico esto en frente de algunos enfoques que erróneamente puedan plantear que el trauma psicológico generado en el cerebro pudiera simplemente reconducirse con alguna pastilla, con algún medicamento, con algún psicofármaco Esto es erróneo, esto es completamente equivocado y hay que reivindicar que la superación del estrés postraumático requiere absolutamente una reintegración que debe involucrar las áreas superiores del cerebro especialmente la zona cortical, neocortical en la reintegración y en la superación, por supuesto, existencial y vital del trauma vivido El cerebro traumatizado empieza a funcionar mal pero funciona especialmente mal en el trauma complejo de un psicópata integrado ¿Por qué ocurre esto? Sabemos que la pareja psicopática, el psicópata integrado cuando es la pareja de una víctima genera en ella las mismas reacciones que podemos tener ante una figura de apego primaria como puede ser un padre, una madre y solemos reaccionar de igual modo al desastre existencial del paso de un psicópata integrado por tu vida que los niños pequeños reaccionan al trauma de las familias disfuncionales cuando padres, o especialmente madres, no están emocionalmente disponibles abandonan psicológica o emocionalmente a sus hijos y los dejan expuestos a lo que se llama un apego inseguro, ansioso o desorganizado Los niños que son víctimas de estos padres y madres abandónicos de estas familias disfuncionales son frecuentemente víctimas después en la vida adulta de otras situaciones abusivas porque aprendieron entre comillas a reaccionar equivocadamente ante los abusadores porque aprendieron y generaron una serie de vías neuronales que luego es más fácil transitar en la vida adulta y este trauma intrafamiliar en el sistema de apego que ocurre muy frecuentemente entre las víctimas va a verse reactivado con ocasión de la experiencia terrible de engancharse a un psicópata integrado en la vida adulta Un psicópata integrado, cuando es tu pareja adquiere las mismas características y esa relación tiene las mismas propiedades que tiene para un niño pequeño la figura parental de apego cuando una pareja pasa más de 12-14 meses junta todos los sistemas de apego se han desarrollado y se han desplegado haciendo que se produzca verdaderamente una vinculación que no solamente es afectiva sino que es neurológica, biológica y que cuando después de la fase de bombardeo amoroso aparece la fase de denigración en los psicópatas integrados va a producir un megatrauma una situación imposible de gestionar para el cerebro igual que podría ser para un niño pequeño gestionar la indisponibilidad parental de una madre fría, abandónica de un padre psicópata de un adulto, de un padre abusador es decir, situaciones para las cuales el niño no está preparado el adulto que está siendo hostigado, que está siendo vilipendiado denigrado por esa figura de apego que ahora es su pareja el psicópata integrado va a reaccionar del mismo modo que reaccionan los niños pequeños desarrollando los mismos mecanismos de defensa que el cerebro tiene preparados para esas situaciones el primero de ellos lo podemos comentar y ha sido descrito en mis libros especialmente en Amor Cero es el problema que llamamos de apego al perpetrador el apego al perpetrador explica numerosos fenómenos aparentemente extraños que las víctimas no entienden pero que se explican perfectamente desde la psicobiología del apego el apego al perpetrador es el intento de salvar a toda costa la relación con alguien de quien puede depender nuestra vida generalmente un padre o una madre y un apego a estas figuras parentales y en este caso de pareja que significa para nuestra especie la supervivencia y que podría significar en caso de ruptura de ese vínculo precisamente la desaparición del organismo que no sabe o que no puede apegarse y hay que en todos los fenómenos de maltrato muy especialmente en el ámbito de las familias disfuncionales y muy especialmente también en las parejas observamos como las víctimas tienden a apegarse a sus perpetradores de un modo que sorprende que resulta entre comillas loco podríamos decirlo así y que los psicoterapeutas a veces inexperimentados en el trauma no entienden y atribuyen simplemente o simplistamente a su masoquismo a su deseo inconsciente de ser dañado de sufrir algo que por supuesto no resiste la mínima el mínimo análisis científico de la cuestión el apego al perpetrador se produce siempre cuando hay una figura de apego y una pareja sobre todo cuando ya lleva una cierta duración lo es y significa al mismo tiempo la experiencia de ser destruido por esta pareja y al mismo tiempo desear estar agarrarse no soltarse de esa relación que está destruyendo a la víctima curiosamente el apego al perpetrador explica por qué como tantas y tantas experiencias en la comunidad cero y todos los días vemos en la psicoterapia del trauma del amor cero esas experiencias que narran las víctimas de que saben que están con un psicópata saben que están siendo destruidas saben que lo que les espera no es más que repetir el pasado proyectado en el futuro y aún así no son capaces de soltarse de desengancharse de despegarse diríamos la palabra técnica de sus abusadores psicopáticos esa experiencia no es o no viene causada por la estupidez la baja inteligencia de una víctima que pudiera presentar alguna tara mental para nada es así estamos ante personas que están sucumbiendo al típico problema del apego al perpetrador que significa un doble mecanismo simultáneo de huida evitación del dolor que produce esa relación y de apego acercamiento a la persona a la que hemos asociado porque hemos vinculado nuestro sistema de apego a esa persona psicópata integrado a esa persona que queremos al mismo tiempo acercarnos vincularnos permanecer cerca porque nuestro sistema biológico la asocia al consuelo al refugio a la base segura esa dicotomía entre dos fuerzas que son completamente disyuntivas y que son opuestas destroza literalmente a la víctima y le hace vivir una experiencia típica que llamamos en la psicología de los psicópatas integrados la disonancia cognitiva que le lleva incluso a defenderse de las propias conductas bien reales que el psicópata integrado genera contra la víctima negándolas trivializándolas no queriéndolas ver o incluso restándole gravedad o restándole el carácter lesivo que obviamente tiene la disonancia cognitiva lleva a que las víctimas de psicópatas integrados permanezcan con ellos durante años décadas incluso una vida entera queriendo forzar entre comillas la vista queriendo ver en esa persona que las trata mal una figura de apego seguro de base de refugio es decir queriendo ver lo que no se puede ver nunca algo que no está en la realidad contra la disonancia cognitiva cabe por supuesto la realidad pero la realidad para las víctimas de psicópatas integrados es una poderosísima fuerza interna basada en el sistema biológico del apego que está operando y que explica que no se vean capaces de ver ni siquiera las peores actuaciones como tales y que puedan buscar incluso justificaciones a ellas a base como digo de normalizar actuaciones terribles nefastas que les producen un grave daño el apego al perpetrador explica todo tipo de fenómenos extraños como digo explica la permanencia de las víctimas explica la facilidad con la que los psicópatas retornan regresan a relaciones que habían terminado que habían cesado y explica que este problema del amor cero suele ser un calvario en el que no es fácil que la víctima corte definitivamente a la primera en el que son frecuentes las recaídas a tal grado que podemos establecer el promedio de estas recaídas entre 7 y 9 veces como ya sabéis recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo